El sufrimiento puede tomar varias formas. Las cosas que más pueden hacernos sufrir son todas las cosas que nos atan a algo y que rehusamos dejar ir. Por lo general, hay siete cosas que no dejamos ir, las cuales nos atan y nos hacen sufrir de alguna manera. La primera es la atadura a objetos materiales. Mucha gente relaciona el grado de éxito o fracaso que han tenido a cuántas posesiones materiales han acumulado. Cuando te atas a la adquisición de cosas materiales, estás creando sufrimiento porque tu identidad se lo estás dando a tus objetos materiales. Y esto es una receta segura para estar frustrado toda tu vida. Porque nunca vas a querer dejar de acumular y siempre te vas a sentir incompleto y sin valor. Debemos darnos cuenta que es imposible que algo externo nos haga feliz. Debemos darnos cuenta de que todo lo que necesitamos lo tenemos dentro de nosotros, en vez de darle tanto valor a las cosas materiales. Porque entre más le des valor a algo material, más atas tu humanidad a esa cosa externa. Y es entonces cuando te conviertes en esclavo de las cosas materiales. La segunda causa es la atadura a otras personas. Y esta es una de las ataduras más comunes y es una que causa mucho sufrimiento. Esto no se refiere a que no debamos amar o a valorar la presencia de alguien más en nuestra vida. Más bien, se refiere a sentirnos inútiles o heridos cuando esa persona ya no está en nuestra vida. Esos sentimientos de miedo, de que no quieres que alguien se vaya de tu vida, es una atadura en la cual le das el poder y control de tu vida a esa persona. Y esto siempre te lleva al sufrimiento. Debemos aprender a amar por permitir que las personas que amamos tomen sus propias decisiones, aunque esas decisiones no sean lo que crees que deban hacer. Se trata de tener suficiente confianza en ti mismo para no sentirte amenazado por el hecho de que alguien no vive las expectativas que tú tienes. Y no se trata tampoco de que no te importe, se trata de que te importe tanto a la otra persona, al grado de que dejas de juzgar y dejas de controlar. Puedes soltarte de esta atadura sólo cuando eres capaz de dejar que las personas que amas sean como sean y amarlos por lo que son. La tercera causa es la atadura al pasado. Necesitamos olvidar nuestro pasado para crear un presente diferente. Y también olvidar el pasado en cuanto a tradiciones de nuestra cultura que nos han hecho más daño que bien. Muchas culturas han enseñado a odiar a alguien de otra raza o a crear creencias limitantes acerca del dinero. Igualmente debemos de olvidar el pasado al momento en que pensamos que una persona debe pensar igual que nosotros. Ataduras al pasado y a la historia de nuestros antepasados sólo causan sufrimiento. La cuarta causa es la atadura a tu forma física. Si tienes la creencia de que sólo eres tu cuerpo físico, estás preparándote para sufrir toda tu vida. Porque cualquier indicación de que tu cuerpo está cambiando, ya sea una cana en el cabello o una arruga, te hará pensar que tú también te estás acabando. Estar atado a tu cuerpo físico sólo crea miedo en tu vida. Estar atado a tu cuerpo hace que te la pases haciendo que tu apariencia física sea la prioridad, cuando en realidad estás obsesionado sólo con el empaque y no con el contenido. Cuando te enfocas sólo en tu apariencia física, te alejas cada vez más de tu verdadero ser y se vuelve más difícil que la gente pueda ver tu transparencia. Lo curioso es que cuando te enfocas en tu interior, tu exterior también cambia para bien. La quinta causa es la atadura a ideas. Esta atadura causa sufrimiento, porque cualquier vez que necesites estar en lo correcto, haces que la comunicación se vuelva inútil y si no sabes cómo comunicarte de manera efectiva en tus relaciones, vas a sufrir mucho. La atadura a ideas, especialmente en una relación, hace que el crecimiento de esa relación sea imposible, porque siempre van a haber barreras. Está bien tener opiniones claras de cualquier tema, pero al momento en que te atas a una cierta idea y te tratas de definir a través de esa idea, eliminas cualquier posibilidad de crecimiento personal. La sexta causa es la atadura al dinero. El dinero no es nada malo. Tener dinero es un beneficio gigante y entre más, mejor. Pero es cuando el dinero se vuelve la razón principal de tu existencia, cuando empiezan a haber problemas y sufrimiento. No es coincidencia de que aquellos que hacen lo que aman y que se concentran en abundancia y en lo positivo de la vida, son los que más tienen. No tener atadura hacia el dinero significa hacer lo que amas, confiando en el universo y permitiendo que el dinero llegue a tu vida, pero sin ser consumido por él. Te tienes que dar cuenta de que no eres tu dinero ni tu estado de cuenta. Si crees que necesitas tener dinero para ser feliz o para ser exitoso, entonces estás atado al dinero. Esa necesidad va a tener tu mente enfocada en lo que hace falta en tu vida. En este caso, te falta dinero, lo cual significa que nunca vas a tener suficiente, porque tu mente hace que esa limitación se siga expandiendo. Y la séptima causa es la atadura a ganar. Ganar se ha convertido en una adicción en la cultura de hoy y siempre que estemos atados a ganar, existe la posibilidad de perder. Es importante ganar, especialmente en los deportes, pero no debemos estar atados a la necesidad de ganar, porque esta se convierte en una obsesión y si no ganamos, entonces sentimos sufrimiento. Esta atadura a ganar hace que muchas personas se sientan como perdedores y ya que en esta vida a veces se gana y a veces se pierde, el sentimiento de fracaso se puede volver algo constante en tu vida. Irónicamente, entre menos necesidad tengamos de ganar, más probabilidad de ganar tenemos, porque no estamos forzando ningún resultado, solo estamos permitiendo que la acción fluya a través de nosotros. Si nos atamos al resultado de ganar, disminuimos nuestra habilidad de funcionar al más alto nivel. Así que examina estas siete ataduras y analiza si alguna de ellas aplica en tu vida. Haz un hábito de permitir que las cosas fluyan y solo así puedes empezar a cambiar tu conciencia de tener y acumular a dar y a compartir.